Orgulloso, así se sintió el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, al tener un embajador deportivo como su compatriota Luis Suárez, jugador del Barcelona, quien recibió hoy el trofeo EFE al mejor jugador latinoamericano de la Liga Española en la temporada 2014-2015. Es un futbolista competitivo por naturaleza, súper profesional y que quiere siempre superarse. Un sentimiento que viene de manera doble, pues hace una semana el defensa uruguayo del Atlético de Madrid, Diego Godín, fue galardonado con el primer premio al liderazgo deportivo que concede la Agencia EFE por su jerarquía, profesionalidad y gestión del vestuario del club rojiblanco. Que son dos deportistas de élite y además dos deportistas que son un ejemplo para todo lo que significa ser un embajador deportista. Para Valdés hablar de Suárez es hacerlo del mejor delantero del mundo y mencionar a Godín es referirse al mejor zaguero del momento, algo que es máximo y maravilloso para Uruguay. El trofeo EFE que recibió Suárez es el tercero que recibe un jugador uruguayo desde que el premio se comenzara a dar en 1991. Se hizo meritorio del premio al convertirse en una pieza indispensable del equipo culé desde que llegó al club en la temporada pasada y en su primer año conquistó Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. Que le ha dado al Barcelona sinceramente una contundencia más allá del juego. Suárez volverá a vestir la camiseta celeste el próximo 25 de marzo en Brasil ante la Canarinha por la quinta jornada de las eliminatorias suramericanas de clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018, después de haber cumplido los nueve partidos de sanción que le impuso la FIFA por morder a un rival en pleno mundial de Brasil.